¿Dónde está mi corillo? Mi corillo Yo quiero a todo el mundo que levante su mano arriba, 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 arriba ¿Dónde está mi gente? I love you, I love you, I love you One, two, three, three Otra vez Arriba 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 ¡Ese corillo! Cuando pierda toda la pastilla Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio, cuando cuentes mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y yo me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y como me venceré Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, se come el rumbo que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, revolveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré Aló, aló, aló San Pedro Tuna 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 Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio, cuando cuentes mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y yo me ponga contra la pared Resistiré Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, se come el rumbo que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré para seguir viviendo, me envolveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, yo resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Chiquito, oh ¡Vigente!